Ringo Starr, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Ringo, ¿qué piensas de la música de hoy? ¿Es mejor o peor que la música de los años 60's? ¿A ti, por ejemplo, te gusta el rap, el hip hop, el reggaetón? Creo que era más emocionante en aquella época, en los años 60's, 70's, solo porque yo soy de esa época. Y porque los cambios que estaban sucediendo en ese momento, no solo en el mundo de la música, porque en el mundo de la música estábamos nosotros liderando, junto con los Stones en cuanto a bandas inglesas, Seattle tuvo una buena época y Eddie Weather, siempre hay bandas. Yo siempre creo que pase lo que pase, siempre hay bandas de música para escuchar. Y eso es lo que yo disfruto. Yo amo las bandas musicales. Ringo, aunque tú eres una figura de los años 60's, muchos niños te adoran. ¿Cómo se explica eso? ¿Y tú te has reinventado? ¿Estás haciendo algo diferente de lo que hacías con los Beatles? ¿Usted se refiere a jóvenes, niños? Sí, los chicos. Bueno, ellos me adoran porque saben que yo he sido uno de ellos. Y muchos días, hoy en día, lo sigo siendo. ¿Cómo te reinventaste? Yo no me he reinventado. Simplemente los caminos de la vida que uno toma, algunos buenos y otros no tan buenos, pero uno se va alimentando con los buenos. Me gustan los niños porque yo he sido niño alguna vez, y así es como funciona con los niños. Hace 25 años, fui el primero en crear una banda All Star, con personas de distintas bandas exitosas, y armé una banda, la banda All Star, justamente. Y yo la lideraba. Es interesante porque salíamos al público y nos encontrábamos con distintos tipos de música, todos grandes éxitos. Para ser en una banda, cada uno tiene que tener una canción exitosa. Yo he tenido canciones exitosas, Richard Page ha tenido éxitos con Mr. Mister, Greg Rowley con Santana, Todd Grudin, Steve Lekertor con Toto. Todos estos en esta banda estamos reunidos. Pero he tenido varios músicos a través de los años. Y eso es lo que nosotros hacemos. No sé si comprende este término en América Latina, pero somos en Estados Unidos la banda de rock 1-800. A mí me gusta mucho tocar, me atrae grandes oportunidades, porque toco con todos y salgo al frente a ser un rockster. Y nos divertimos. Me gusta divertirme. No hago esto para ser escuchado. Ringo, después de tantos años de tocar en público, ¿sigues estando nervioso cuando subes al escenario? Sí. Segundos antes de que me suba al escenario, me da nervios. Tengo un momento de nervios. Y luego corro, agarro el micrófono y estoy bien, pero todavía tengo ese momento de nervios. ¡Muy bien! Gracias por ver el video.